En presencia de alcaldes, diputados federales y locales, dirigentes estatales del PAN, PRD y del Verde, este martes 26 de marzo, Antonio Guzmán Castañeda, ahora exdirigente estatal del PRI, tomó protesta como el nuevo delegado federal de la Secretaría de Agricultura, Canadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, mejor conocida como La Zagarpa. Antonio Guzmán Castañeda, protesta usted de guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de delegado federal de la Zagarpa en el Estado de Michoacán que le ha sido conferido, mirando en todo tiempo por el bien y prosperidad de la Unión del Estado de Michoacán y si así no lo hiciera, que la Nación y el Estado se lo demanden. Sí, con esto. Felicidades y bienvenidos a Zagarpa. En su primer discurso oficial como delegado, Antonio Guzmán señaló que trabajará sin prejuicios partidistas ni credo religioso. Agradecerle mucho a la presidencia de la República, al gobierno de la República esta distinción que nos da para hacernos cargo de una de las tareas más sentidas en cualquier sociedad. Vengo de dirigir una fuerza política. En la vida no se puede ir diciendo lo que no se es y negando lo que sí se es. Vengo de dirigir una fuerza política y hoy asumo una responsabilidad pública y no habrá ningún prejuicio partidista para atender a quien requiera recurrir a esta delegación. Sin prejuicios de partido, sin prejuicios de credo religioso y sin prejuicios de posición social. Vamos a poner todo nuestro esfuerzo como lo hemos hecho en las tareas de nuestra vida y esta no será la excepción. Vamos a trabajar paso a paso, hombro a hombro con la Secretaría de Desarrollo Rural para servirle a los michoacanos, para engrandecer este país y para engrandecer Michoacán. Muchas gracias por escucharme. Con información e imágenes de Camilo Torres, al Torre Noticias.